¡Mire mía! Tanto deseo a los chicos de primero de primera que lloviera y ya está lloviendo. ¡Jo! Claro, como no va a llover, si no paran de cantar. Ojalá que haya café en el campo. A mí me han cantado como un mailado. Lo han hecho fenomenal, pero han conseguido su propósito. ¡Ay, Miguel! ¿Con las ganas que tenía de salir al patio a jugar? ¡Jolines! ¿Con las ganas que tenía yo de jugar al fútbol? Pues yo que iba a hacer una demostración de lo bien que manejó la meonza. Y yo que quería jugar a espirapilla. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué son esas caras de tristeza? Pues que Rubén, está lloviendo. Ya no nos podemos divertir. ¿Cómo que no? Hay que ser positivos y pensar que con lluvia también podemos pasarlo muy bien. Bueno, podemos ver a los caracoles que les gusta salir cuando llueve. Y ver el arco iris con todos sus bonitos colores. Si no lloviese nunca, si no lloviese nunca podríamos verlo. Y también podemos hacer otra cosa súper divertida. ¡Sí! Cantar y bailar bajo la lluvia. ¡Bien! 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 Mamás y papás, leyes y leyes, amigos y amigas, los alumnos de segundo de primaria se han preparado con mucho cariño cantando bajo la lluvia. Mamás y papás, leyes y leyes, amigos y amigas, los alumnos de segundo de primaria, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!